muy bien vamos a hacer ahora el modelado del primer molar inferior a mi parecer esta pieza es la más complicada de todas por el proceso este porque los detalles no por la porque vamos a cambiar un poquito la forma como vamos avanzando el paso 1 no va a ser la cara vestibular si este el paso 2 entonces por lo tanto seguro se recorren todos este pasado no va a ser el paso 2 el paso 3 va a cambiar un poquitito se van a recorrer si ahora vamos a empezar con el paso 3 este sería el paso 1 entonces ok en cambio cambia bastantito precisamente porque la forma de este diente a ver si se alcanza a ver un poquitito ahí aquí ya me tomé la molestia de marcar una parte del paso 1 este precisamente por eso se me hace un poquito difícil explicarlo de esta manera pero bueno este si recuerdan el primer molar superior la forma no está si lo estás viendo desde oclusal no está cuadrada sino que está este ligeramente romboidal entonces para que podamos hacer esa forma esa forma el primer paso va a ser desde oclusal si entonces aquí ya lo que hice fue cambiarle unos cortes que aparecen al principio y marque estas rayitas si es así este marque estas rayitas que van a ser que es donde van a estar los surcos el surco fundamental que en esta pieza el surco fundamental está interrumpido por por el puente de esmalte entonces lo que nos aparece aquí en medio aquí en esta parte cita esto va a ser el puente de esmalte entonces esto va a ser el surco fundamental estos los surcos secundarios para acá y para acá y esto que queda aquí en medio es el puente de esmalte si este voy a tratar de hacerlo en dos vídeos si no lo voy a hacer en tres partes esta pieza porque aparte de lo complicado de la de la corona también tenemos que esta pieza es multirradicular esta pieza tiene tres 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 raíces entonces lo que hicimos en el primer premolar superior de hacer una una división a las raíces bueno aquí vamos a hacerlo primero una división para que se separan las raíces las raíces vestibulares y la palatina y luego vamos a hacer otra división entre las raíces vestibulares y entonces así ya van a van a van a verse las las tres raíces ok vamos a cambiar la toma estamos viendo aquí la pieza aquí en el cubito aparece que es 13 por 12.5 creo déjame llevo la página donde está esto ok si es 13 por 12.5 por 24 ok 13 13 va a ser ok 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 13 va a ser de aquí a acá pero primero vamos a hacer un corte de un milímetro inclinado si tienes ahí tu manual se va a ver entonces un milímetro un milímetro y hasta cero si y por el otro lado un milímetro aquí se alcanza a ver donde ya hice el corte un milímetro hasta cero entonces esto va a ser que la forma de la corona vista desde oclusal luego luego se empieza a ver como una pieza ya muy irregular ya no se ve cuadrada ya se ve este romboidal si y bueno vamos a marcar estas rayitas al principio antes de hacer todos los cortes que va a ser 6.5 de aquí a acá 6.5 de aquí a acá entonces marcamos esta rayita con el barriere ángulos rectos entonces nos va a quedar ese cuadrito si y después vamos a marcar 4.5 de aquí a acá 4.5 y en una línea oblicua vamos a pasar esta rayita que está aquí una línea oblicua hasta acá esto va a ser el surco fundamental y aquí hacia acá va a ser el surco hacia palatino y el surco hacia vestibular y esto que nos va a quedar aquí en medio al final va a ser el puente de esmalte cada vez que estemos haciendo un corte en el paso 2 en el paso 3 vamos a volver a remarcar estas rayitas que no se nos pierdan porque son los, va a ser el surco ok, bien, entonces este es el paso 1 bueno, aquí ya lo marqué primero y ya hice el corte en interproximal para que se vea para que se vea un poquito en romboidal ok, ahora sí vamos al paso 2 si te fijas aquí en el manual el paso 2 es lo que antes marcábamos como el paso 1 bueno, vamos a marcar ese paso, el paso 2 como si fuera, como si fuera el paso 1 bien, nos vamos en vestibular aquí ya lo marqué previamente y ahora es, aquí dice vestibular ok, vamos a marcar ok, aquí en el manual aparece como si fuera 13 pero ya cortamos aquí un milímetro entonces esto nos mide 12 si te fijas en el manual dice 3, 6 y 3 lo sumas y te da 12 donde está ese milímetro que falta es esa rayita que está ahí a un lado ok, vamos a marcar el 3 y el 3 por un lado y por el otro vamos a marcarlo aquí arriba hasta palatino porque vamos a hacer que el corte pueda estar al otro lado si y vamos a marcar también 3 por acá esas rayitas que tenemos desde que hicimos al principio las vamos a marcar cada vez que hagamos un corte si, ok, tenemos ese 3 y 3 si y más o menos ok nos va a quedar aquí y aquí si ok y más o menos a la mitad vamos a medir 2 milímetros de profundidad agarro el vernear marco el 2 milímetros si y bueno vamos a unir ahí a la mitad vamos a unir una y otra si ahí se nota donde van a ser la división de las cúspides visto desde el vestibular si bueno vamos a hacer lo mismo por palatino porque todo el corte va a ser de un lado hasta el otro entonces tenemos ahí más o menos los 2 milímetros 2 milímetros 2 milímetros y a la mitad donde está este 3 y el 3 que hemos hecho al principio que ahí marcamos donde va a estar la división de las cúspides que están en palatino si bien ahora vamos a marcar el 3 que teníamos aquí ok por vestibular el 3 y el otro 3 a 2 milímetros hacia abajo de hecho aquí tenemos esta rayita, lo voy a usar como referencia ok, 2 milímetros y ya ahora tenemos esta rayita, si si alcanzas a ver ahí, si se alcanza a ver bien ya estoy viendo y si se alcanza a ver bien ok, por el otro lado igual 2 milímetros ok, 2 y 2 si bien ahora por mesial y por distal, por las caras interproximales vamos a medir 4 milímetros porque si sumamos el 2 y el 2 que están en mesial y en distal nos va a salir 4 ok, 4 milímetros 4 milímetros esta rayita 4 milímetros con las caras interproximales con las caras interproximales sí a un milímetro hacia adentro, por el cuello entonces vamos a tener estas otras rayitas las unimos y ahí está es esta que está aquí y es esta que está acá ¿sí? vamos a hacer lo mismo también por palatino vamos a cortar de un lado hacia el otro que hay un milímetro y un milímetro ¿sí? ok hagamos esos cortes donde está la cara vestibular ok, ahí está bien ¿sí? por un lado por el otro y antes de que se me pierda en oclusal lo que habíamos marcado al principio esas rayitas las vuelvo a marcar para que no se me pierdan esas rayitas me van a servir como referencia se ve muy sucio esto por la cera bueno, ahí se distingue bien ahora el cubito de esta pieza no lo puedes hacer como las demás que lo reciclabas porque el cubito que te sale cuando recicla la cera es más chiquito que este no te va a dar entonces para esto si vas a necesitar un cubito nuevo si no tienes uno bueno, ve a comprarlo o luego al depósito dental ahora este por esta ocasión precisamente por por lo del COVID y todo eso si en Stanford si en el depósito dental donde normalmente los mando a comprar esto porque pues es el único donde me consiguen rápido ya no tienen los cubitos de cera que en su caso creo que les pedí el color verde bueno, háganlo con otro color no pasa nada solamente por esta ocasión puedo permitir eso que me hagan otros colores ok ahí se une de un lado desde el proximal de un lado al otro ok nos llevamos todo eso ok ok más o menos ahora falta el que de aquí en lo cruzal que era 2 milímetros de profundidad y donde se unen las cúspides ahorita volvemos a marcar rápido antes de que se nos pierda ok ok ahí más o menos ok si te fijas se perdieron todos, o sea se alcanza a ver muy poquito donde habían marcado arriba, bueno las vuelvo a marcar a un lado, para el otro y aquí el otro surquito las volví a marcar lo que estaba al principio que se había perdido ahorita al hacer esto el paso 1, los volví a marcar siempre los vuelves a marcar ok, bien ahí está el paso 1 de oclusal volver a marcarlos todos déjame limpio aquí tantito para que se vean más las rayitas estas que les digo que tienes que volver a marcar aquí tenemos el cuadrito el cuadrito que marcamos al principio y la línea oblicua y aquí nos queda el espacio donde no hay nada que va a ser el puente de esmalte muy bien ok ahí está el paso es el paso 2 ok, ahora vamos a hacer el paso 3 lo ponemos desde mesial este prácticamente es como las demás piezas ok medimos 3 y 6 por vestibular 3 y 5 por palatino y a la mitad 2 milímetros de profundidad es donde vamos a hacer el surco ok, vamos a medir el 6 primero por vestibular marcamos el 6 en las puntas de las cúspidas que es donde no hemos rebajado nada ¿sí? aquí en estas puntitas no hemos rebajado nada entonces aquí nos da el 6 marcamos esta rayita por palatino era 5 bien ok, palatino es el 5 marco estas rayitas en el 5 ok, bien ahora 3 por vestibular y 3 por palatino en la mera cúspide que es donde no hemos rebajado nada ok, entonces aquí tengo este 3 ¿sí? el otro 3 ok, aquí en las cúspides y más o menos a la profundidad de 2 milímetros que es este rayita donde nos quedaba aquí esto 2 milímetros aquí se alcanza a ver el puntito marqué 2 milímetros vamos a unir esto con este aquí y este acá entonces ya nos van a quedar 2 cúspides y por el otro lado otras 2 cúspides sí, ahí se ve un poquito y bueno, y este de aquí lo unimos con la rayita que está hacia vestibular y aquí ya tenemos marcado donde vamos a hacer los cortes si tienes duda regrésale al video y vuélvelo a ver más o menos o trata de concentrarte viendo el manual porque realmente viendo el manual con eso es suficiente para que entiendas cómo se va a modelar pero bueno entonces estoy dando la muestra para ver cómo se se modela ok nos llevamos todo esto sin miedo con la navaja bueno yo ahorita sin miedo para vestibular hasta acá cuello sin miedo dale todo pues que no pasa nada ok más o menos vamos a pensar a ver faltan los cortes estos en medio por lo menos nos los llevamos que no se te pierdan esas rayitas aquí yo estoy viendo una y la otra entonces ahorita las vuelvo a marcar otra vez no se me pierdan sin miedo no se me pierdan no se me pierdan ok bien otra vez volvemos a marcar donde ahí se alcanza a ver un poquito las rayitas las volvemos a marcar si las que te habíamos marcado al principio aquí las tengo otra vez tengo el cuadrito esto y tengo la línea oblicua si ok ahí tenemos el paso 2 ya le voy a dejar aquí yo creo que si lo voy a tener que hacer en tres partes este video para que se entienda mejor si es un poquito más complicada esta pieza ok más o menos ahí le voy a parar tantito no extenderme tanto y abiertos y y vamos a con a y vamos a y vamos